En la ventana Como un pañuelo de luto La noche es el re Cortaba Olé Canta como los propios años Me parece a mí que los artrabuses Nos los vamos a tener que comer Ay mare Ay mare Que no amanezca Que de la sombra es clavar Clavar con clavos de estrellas Se que es de la madrugada Madrugada de muerte Ay, ay, ay Ay, ay Para mi alma Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay